Mexica OG Así es Le celebramos a la vida Le celebramos a la muerte Es mi cultura Hoy celebro a mi cultura A mi pueblo y a mi gente Con tequila y un mezcal Aguardiente y presidente Brindo por el delincuente El valiente y el ausente Por todo lo que aprendí Y sus recuerdos presentes Brindo por ese pueblito Que un día me vio partir Por todas las enseñanzas De las que él aprendí Hoy celebro a mi cultura Donde la vida fue dura Donde mi genio y figuras Se expresaron sin censura Hoy le canto a este país Donde puse mi raíz Donde caí tantas veces Y tantas veces reí Y en donde la vida me dio Este regalo, este ton De pisar barrio por barrio Y entender su corazón Es mi gusto, es mi honor Dedicarle esta canción A mis barrios, a mi pueblo A mi cultura y mi sazón A su música y folclora A su baile y su pasión A la riqueza que yo llevo Dentro de mi corazón Hoy le canto a mis barrios Mi cultura y a su gente Le canto a los que se fueron Y a los que siguen presentes Hoy le canto a mis barrios Mi cultura y a su gente Le canto a los que se fueron Y a los que siguen presentes Algunas veces no sabemos lo que tenemos en las manos No sabemos la felicidad que dejamos para buscar otras suertes Pero la suerte La suerte todavía no está jugada La suerte la tenemos La tenemos en el alma Que suena el violín Que suena el bandolón Que me traigan al catrín Y al barril con mucho alcohol Con surco ganó la muerte Con diagonal el gorrito La dama gritaba lleno Con las caras y el diablito La pinta es la lotería Así decía mi abuelito Tú juegas con lo que tienes Y ganas si eres listo Escaleras y serpientes Con unos filosos dientes Solo tirando los dados Se encontrará lo que sientes Por eso hay que celebrarle Y reírnos de la muerte Tiramos unos cuetazos Cuando hay cuerpo presente La vida te trae tomates Si tú cultivas tomates Pues cultiva tu firmeza Y cosecharás cosas grandes de esta vida Mijo No se me puede quejar Si hasta el día de los muertos Lo vamos a festejar Las ofrendas Los recuerdos Todos eran tus maestros Y aunque pasen muchos años Te atarás a tus ancestros Hoy le canto a mis barrios Mi cultura y a su gente Le canto a los que se fueron Y a los que siguen presentes Hoy le canto a mis barrios Mi cultura y a su gente Le canto a los que se fueron Y a los que siguen presentes Que me entierren en la sierra Al pie de los materiales Y que me cubra esta tierra Que es una de hombres cabales Voz De la guitarra mía Y a los que siguen presentes Y a los que siguen presentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.